Bien, continuamos con los programas especiales que la Radio Televisión Municipal de Sandroque les está ofreciendo para conocer a los alcaldables, los candidatos de esas siete formaciones que se presentan a las elecciones municipales. Hoy vamos con el penúltimo de nuestros entrevistados, Partido Popular que presenta candidato alcalable a estas elecciones, Daniel Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Dani, vamos a hablar un poco del programa electoral, pero antes de comenzar, una pregunta a muchos de los candidatos alcalable de este año, que son nuevos, que vienen a dar un aire fresco a la candidatura que se presenta en estos siete partidos políticos. Tú eres uno de ellos. Cuéntame un poco cómo comienzas, cómo contactas contigo. Supone mucho peso el cambio, porque tú cambias de la policía local, que es tu profesión, a ser el alcalable por el Partido Popular. Cuéntame un poco cómo ha sido ese camino. Bueno, mira, esto se inicia en septiembre del año pasado, en el cual nuestro presidente local contacta conmigo, porque quería darle un empujón al partido. Entonces, a partir de ahí mantenemos conversaciones. Es cierto que yo no soy un candidato fácil, por mi condición de policía, que lo cual no es compatible con la política. Entonces, yo la primera premisa que le dije es que tenían que buscar algo para que yo pudiera seguir trabajando, porque yo tengo mi familia y es indudable que la tengo que mantener y tal. Entonces, pues, a partir de ahí empezamos a conversar. También me reuní con el presidente provincial, Bruno García, el cual se interesó mucho en mi perfil como candidato. Y nada, ahí hasta finales de febrero, en el cual había un sitio libre como coordinador de la delegación de Cádiz, de la Junta de Andalucía. Y ahí es donde empezó todo. Oye, cuéntame, ¿te han molestado mucho las críticas cuando han dicho que te han buscado un hueco para que seas candidato? Yo creo que ahí hay un poco de confusión, porque, a ver... Y que yo lo entiendo, quiero decir, que yo entiendo que esto tiene que ser así, pero bueno... Exactamente. Yo... Molestarme, ¿no? Porque, a ver, igual que todos los candidatos, Juan Carlos ahora mismo está cobrando del ayuntamiento, está cobrando de diputación, pues yo también doy igual. Yo no cobro del ayuntamiento, como dice mucha gente. Es que él está cobrando dos veces, no. Yo ahora mismo del ayuntamiento, como policía, no estoy cobrando. Estoy cobrando de la Junta de Andalucía. Y así se... Vamos, de hecho, en diputación hay más de ocho candidatos del Partido Socialista, los cuales están cobrando por diputación. O sea, que es una cosa totalmente normal. Sí, vamos. Yo, cuando lo he comentado con algunos compañeros, se entiende por qué vamos a ver. Si no... Si Dani... Vamos a poner el escenario que no sale, no puede gobernar. Si Dani no puede gobernar y no está liberado, digamos, de otra manera, descabezamos nuevamente al partido, porque se tendría que ir a trabajar a la policía, lo cual tendrías que dimitir de tu cargo de concejal, ¿no? Exactamente. Yo ahora mismo lo que estoy es en servicios especiales, que de hecho, de paso, también me ha costado bastante que el ayuntamiento me firmara esos servicios especiales, una cosa que te corresponde por ley. Vamos, lo que tiene que ser automáticamente. A mí me ha tardado cerca de dos meses y medio en que me firmen esos servicios especiales. Entonces, ¿qué significa servicios especiales? Servicios especiales significa que, una vez que yo termine la vida política, yo vuelvo a mi puesto de trabajo con mis mismas condiciones, mi misma antigüedad, todo lo que yo tenía antes. Entonces, pues, en ese punto estamos. ¿Y cómo coges el bastón para este trabajo? Porque, quiero decir, no es una cosa que diga voy a hacer el camino de Santiago, voy a hacer no sé qué sea, te echas en la espalda el peso del partido, del principal grupo que está en la oposición en estos momentos y demás. ¿Cómo es eso? A ver, yo ya tengo mi espinito de política. En el 2015 salí de concejal, pero, como hemos comentado, como no es compatible con la policía, pues tuve que renunciar. Mi madre fue también concejal un montón de años en el ayuntamiento, o sea que la cosilla política me tira. La política está en casa. La lista que lleva el Partido Popular. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Has metido mano? ¿Has confeccionado? ¿Muchas caras nuevas? Aunque repiten, ¿hay alguno que repiten? Repiten alguno, pero, vamos, desde el provincial me exigieron que fuera una renovación casi íntegra de la lista, que hubiera un cambio significativo. Y la lista está conformada con, vamos, no puedo decir otra cosa, que son gente muy trabajadora, muy comprometida con San Roque, tanto va desde la función pública hasta el activismo social. Y todos ellos están, vamos, trabajando duro, lo están dando todo, porque creen en nuestro proyecto y creen que podemos ganar las elecciones. Bueno, pues cuéntame un poco cuáles serían los pilares. Luego entraremos en materia en algunos de ellos. Pero, ¿cuáles son los pilares fundamentales del programa del Partido Popular? A ver, los pilares. Nosotros lo primero, si llegásemos a gobernar, lo primero que tenemos que hacer es una auditoría municipal de las cuentas. Tenemos que saber con qué contamos. Eso es lo principal. A partir de ahí, nosotros vamos a iniciar el plan de ordenación municipal para construir el macro proyecto que queremos de Ciudad de San Roque. O sea, que sean…, porque ahora mismo, como todos sabemos, San Roque es un núcleo que tiene muchas barriadas y todas no están conectadas correctamente con el centro, digamos. Y queremos que sea una ciudad única. Eso a empezar. Luego, el plan de ordenación urbana para darle ese realce al casco histórico con la rehabilitación de las viviendas, tanto de las viviendas como de los acerados, de todo. Necesitamos ese plan. Y luego, por diversas cosas. Por ejemplo, conectar el El Abarracín con el centro de San Roque, un acceso peatonal, intentar instar al Gobierno central que arregle la entrada del Toril, donde diariamente no estamos jugando la vida todos los sanroqueños. En seguridad hay que implementar mucho. En seguridad hemos dado un paso muy grande hacia atrás. Desde que yo entré, éramos ciento…, no sé cuánto, ciento dieciocho, creo que eran policías, íbamos por sesenta y tanto. O sea, que vamos muy, muy, muy atrás. Y muchas cosas. Eso es el aparcamiento del casco histórico, que le hace falta, potenciar los negocios, todo eso. Hay muchos deberes por parte del ayuntamiento, pero también cuando hablas del casco histórico, es que también hay que llamarle la atención también al ciudadano. Yo siempre soy de la opinión de que no toda la culpa es de las instituciones, de todo lo que pasa, porque muchas veces la ciudad no está más limpia porque se limpia más, sino porque la gente es un poco más cívica. Pues es un poco lo mismo, quiero decir, es que muchas veces vemos cómo tienen los solares la gente, cómo tal, se les avisan las casas, que hay muchas que no están ni pintadas ni arregladas, que se están cayendo y demás. ¿Cómo se influye? ¿Cómo se le mete en berea a la gente para hacer eso? Tú dices los ciudadanos, pero yo creo que la mayor parte de la culpa la tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que obligar a esos ciudadanos a mantener sus casas y sus solares limpios. Eso es así. El ayuntamiento está obligado a hacerlo. Por ejemplo, que hay un solar en el cual el propietario de ese solar no actúa, no sé qué, pues ya el ayuntamiento de oficio tiene que actuar a descentrar ese solar o esa fachada y pasarle luego esa factura a ese ciudadano. ¿Y si no lo encontramos, qué? Pues si no lo encontramos, pero es que hay que hacerlo. No podemos tener como tenemos ahí en calle Navarra una casa que se está cayendo, que vamos a esperar que se le caiga a alguien encima. Eso no se puede hacer. No, eso deberíamos. Eso no debería, exactamente. Entonces, yo miro pueblos cercanos, como es, por ejemplo, Bejer. Bejer no hay ni una sola casa como el que tiene San Roque. Todas perfectamente encaladas, todas perfectamente engalanadas. Y eso es lo que queremos hacer de este casco histórico. Un casco histórico que… y solucionaré todos los problemas. No puede ser que los vecinos del casco histórico vengan a las 8 de la tarde y le bajen la presión del agua y no puedan ni ducharse. Eso no puede ser. Entonces, todas esas cosas hay que arreglarlas. Cuéntame el tema de aparcamiento. A ver, el tema de aparcamiento ya en la época de Fernando Palma… Porque, perdona, porque yo aquí he escuchado de todo, ¿eh? Desde coger los solares, hablar con los propietarios, echarle grava, venga, vamos a ponerlo y demás. Pero yo creo que el problema es más profundo. Efectivamente, el problema es más profundo. Había un proyecto activamente de Fernando Palma que era en el mirador de los cañones, aprovechando ese desnivel que tienen los cañones y hacer ahí un aparcamiento subterráneo. Se puede hacer perfectamente aparcamiento subterráneo. Pero que está todavía el proyecto. Sí, por ahí anda el proyecto. Pues eso es lo que tenemos que recuperar e iniciarlo. E iniciarlo, ponerlo en práctica ya con esas plazas de aparcamiento, hacerle arriba un mirador que tenemos unas vistas espectaculares y darle accesibilidad al casco, porque cada vez se está muriendo más el casco, los negocios no montan, no… O sea que… No, aquí aparcar es uno de los principales problemas. No vivimos en una ciudad llana, con lo cual hay que subirse a esas calles. Yo vivo muy cerca del centro, digamos, del casco. Y yo, como de mi casa salga de siete y media, ocho de la tarde, yo no aparco. Yo me tengo que ir a la meda a aparcar. O sea que imagínate si tenemos… Tu programa electoral habla de muchas cosas. O sea, la primera de ellas es la auditoría municipal para el cumplimiento de la ley de transparencia y demás. Has incidido mucho en eso. Cuéntame por qué y qué es lo que haríais. Pues te comento, en ese sentido nosotros necesitamos saber los números reales del ayuntamiento. A mí me encantaría saber los números de mayo del año pasado y los números de mayo de este año, porque este año se ha tirado la casa por la ventana. No sabremos cuando, si llegase a gobernar, qué es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una auditoría. De hecho, salió hace poco una noticia de… No se me acuerdo si fue de la Junta de Andalucía o algo, en la cual había una descoordinación de los números que mandaba el ayuntamiento con los números reales que tenían. Entonces, hay que hacer esa auditoría y saber qué es número. Y también hacerle participar al ciudadano de las cuentas del ayuntamiento. Hacerle las cuentas. Oye, que todos pagan sus impuestos. Yo entiendo que el ciudadano no está implicado en el ayuntamiento y hay que implicarlo en el ayuntamiento. Tiene que saber cómo funciona el ayuntamiento, cuáles son sus números, en qué se gasta el dinero de todos ellos. De todas formas, tú aludías a la noticia esa que estaba diciendo que había un desfase ahí de unos 10 millones de euros arriba. Sí, nada menos. Pero vamos, dinero hay. Quiero decir que hasta donde sabemos había un desfase de 63 o 53, pero había… vamos, que tenemos dinero en el banco. O sea, que dinero tenemos. Un desfase ahí de 10 millones, pero… Supuestamente, no lo sabemos a ciencia ederta. Hasta que no entremos no sabemos si… Cuéntame el tema de… Tú que eres policía local, obviamente conocerás muy bien la policía local desde dentro, pero hablas de las jefaturas de distrito y demás. Cuéntame un poco cómo sería eso. Mira, las jefaturas de distrito estuvieron abiertas hace un montón de años y funcionaron muy bien, porque allí se acercaban los ciudadanos y podían dar sus quejas, podían transmitir sus inquietudes y demás. Y eso tenemos que volver a hacerlo. Tenemos que volver a abrir las jefaturas de distrito. Pero no solo eso, sino que tenemos que implementar y ampliar la plantilla de la policía local. No es de recibo. Yo, cuando he estado trabajando, hemos estado… Vamos, un coche patrulla solamente para todo San Roque. Un coche patrulla para todo San Roque. Estábamos en un servicio en Torreguadiaro y nos demandaban otro servicio preferente en la estación de San Roque y nosotros, con los servicios prioritarios y más rápido de lo normal, hemos tardado 15 minutos. Eso no puede ser. Tiene que haber gente por todos los núcleos, la zona de la estación, su zona con su policía, la zona de la bahía, igualmente con su zona, y la zona norte con su policía. Pero ¿cómo hacemos para…? Porque muchas veces empezamos con los líos de si solo se puede ir ocupando a las plazas que van quedando libres, las que se van jubilando. Y bueno, la policía ha sido uno de los… En todo este plan de saneamiento que se puso en funcionamiento hace algunos años, era una de las pocas que se podía… O sea, no sabemos, última idea no podía ocupar nadie. Pero a la policía, porque era un servicio, digamos, necesario, podía. Pero ¿cómo se hace para…? Porque, claro, hace poco hemos visto que… La noticia de la oferta de empleo público, que entran unos cuantos y demás, pero que se tarda muchísimo. O sea, que esas cosas… Se tarda muchísimo para lo que se quiere. Se eternizan. Se tarda muchísimo para lo que quiere, porque de hecho vemos plazas que salen de la noche a la mañana y otras que se eternizan. Eso no puede ser. Tiene que ser todo exactamente igual. Si necesitamos la policía, pues hay que acelerar esos procedimientos. No se puede eternizar en años, porque la última ha tardado cerca de año y medio en salir. Entonces, eso no puede ser, porque luego tienen que ir esos policías a la academia y entonces, pues, a esos procedimientos hay que acortarlos. Sí, pero los ratios son los que son. Quiero decir que tenemos un número de policías locales por número de habitantes. Sí, pero la endosincrasia que tiene San Roque no la tienen otros municipios. Sí, pero eso yo no sé si no lo podemos saltar porque tengamos municipios extensos, barriadas separadas por 20 kilómetros. Sí, pero el problema que tiene San Roque es que se ha ido jubilando gente y esas vacantes no se han guardado como han hecho otros municipios. Otros municipios han guardado esas vacantes y han sacado, por ejemplo, Azecira ha sacado las 63 plazas. San Roque no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ha cogido esas plazas y las ha amortizado en otras cosas. ¿Entiendes? Porque antes éramos ciento y pico. ¿Qué pasa con los 40, 50 policías que faltan? ¿Dónde están? ¿Por qué no se han repuesto esas plazas? O sea, entonces vuestra idea es recuperar todo eso. Si la ley no lo permite, claro que está. Vamos con otra de las chinas que tiene en el zapato San Roque desde hace muchos años. Porque hablamos del pegó y el pegó nada. No lo terminamos de ponerle en lazo. Y luego tenemos un gran problema que me dice que quieres conectar San Roque con el albaracín. ¿Pero qué hacemos con el albaracín? Quiero decir, que es otro melón que tenemos ahí. ¿Qué ideas tiene el Partido Popular en este sentido? Pues mira, eso hay que meterle mano. Albaracín nadie quiere meterle mano. Y eso hay que legalizarlo. De hecho, por lo visto, según me he informado yo en la Junta de Andalucía, que la delegada de Fomento y Vivienda quería venir a reunirse con los vecinos del albaracín para explicarles de qué forma se podía hacer esa legalización. Va a esperar a que terminen las elecciones para reunirse con ellos y explicarles de qué forma podemos hacer esa legalización. Y conectar de una vez por todas ya, eso porque ya es como si fuera otra barriada. El albaracín es como si fuera otra barriada. A ver de qué forma se le puede dar sus servicios, porque ellos están pagando sus impuestos. Pero la basura la tienen que tirar en San Roque, el agua la tienen que coger de un pozo, la electricidad de aquella manera. Entonces, hay que darle sus servicios. Claro, pero ¿quién hace eso? Lo hace la institución, el ayuntamiento, lo pagan los vecinos, él la junta con un… Pues habrá que ver. Es que hay un problemón. Es que estamos hablando de muchos millones de euros. Sí, pero tendremos que tirar de todo. No, sí, hombre. Habrá que hacerlo. Tendrá que tirar a los vecinos pagando su parte, la Junta de Andalucía o el Estado, en este caso, y el ayuntamiento también. Porque entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos eso abandonado ahí? ¿Pasamos la pelota de uno a otro? Hombre, habrá que solucionarlo. Eso hay que darle una solución. Claro, habrá que solucionarlo. Lo que pasa es que, claro, ahí entran muchos factores. No solo ya el de lo que tienen que pagar y demás, sino otros de los grandes problemas que muchas veces nos han hecho llegar. Y bueno, algunos otros cabezas de cartel de otras formaciones hablan. El tema de los viales, que muchas veces no cumplen, vamos, la mayoría no los cumplen, que hay que meterle mano a esos viales y demás. Es que es un problemón, ¿eh? El tema de la relación es un problemón, ¿eh? Pero eso no se puede quedar de terramenta así. Eso hay que meterle mano y si tienen que ceder los vecinos parte de su terreno para poder hacer esos viales, pues tendrán que hacerlo. Es que no queda otra, si queremos solucionar problemas, si no, estaremos toda la vida igual. Háblame de temas sociales, que también he visto en el programa. Mira, en temas sociales nosotros queremos implementar una junta, porque no hemos dado cuenta que, por ejemplo, las asociaciones están totalmente desvinculadas del ayuntamiento. Entonces, queremos implementar una junta en la cual esté Asuntos Sociales a la cabeza y con esa junta, pues, conectar a las asociaciones que dan ayuda a los vecinos. Porque hoy en día yo me podía ir a Asuntos Sociales, pedir ayuda, me voy a una asociación, me dan la misma ayuda, me voy a Caritas y me dan la misma ayuda. Entonces, pues, eso es conectarlo para que no se dupliquen esas ayudas. O sea que, digamos, todo lo que quiere es unificar esas ayudas, que sea una. Exactamente, sea una y buena. Una buena y efectiva. Y implementar eso y luego ya no estar siempre con la ayuda. A esas personas hay que buscarle un empleo. Hay que buscarle un empleo. Ahora entramos si quieres. Sí, es que es así. Es que la gente no puede vivir toda su vida de la ayuda. Hay que buscarle un empleo dentro de sus necesidades, dentro de su currículum y ayudarles a que se desarrollen como personas. Cuéntame, cuéntame, ¿qué ideas tiene Partido Popular en tema empleo? El empleo en San Roque es muy importante. Hay que crear empleo para los jóvenes y los no tan jóvenes. Sí, pero ¿cómo lo hace? Es que yo eso lo he dicho a todos. Quiero decir, ¿cómo lo hace una institución que no es competente? Quiero decir, que el ayuntamiento no es competente para crear empleo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo crea empleo una institución que no es competente, que lo máximo que puede hacer es algunos programas y lo que viene de la Junta o del Estado? Pero poco más. Pues hay que facilitarles a las empresas, hay que solicitarles a las empresas que se instalen en la zona. Hay que facilitarles y luego coger a esos parados, esos 3.500 parados que tenemos y ver cuáles son su currículum. Ver cuáles son y, por ejemplo, si el polo industrial nos exige, por ponerte un ejemplo, 30 soldadores, pues buscar a las personas dentro de esa bolsa, ver qué personas están cualificadas y las que no hay que formarlas. Hay que darle formación a esas personas en ese sentido. Tenemos el polo industrial más importante de Andalucía. Tenemos la zona turística más importante de Andalucía. Pues todo eso hay que explotarlo. Hay que explotarlo para eso, para darle ese empleo a las personas que lo necesitan. ¿A ti qué te parece el tema del edificio que se ha construido en la pólvora, que se ha intentado ceder a la Junta, que la Junta, según el Gobierno, no contesta? ¿No hay FP dual? ¿Qué te parece eso? Porque he visto algo en el programa también que habláis sobre eso. Sí, a ver, el problema del edificio es que se empieza la casa por el tejado. Entonces, primero tenemos que saber qué ciclo de formación profesional, porque, claro, cada ciclo de formación profesional tiene unas características y unas necesidades. Y eso es lo primero que hay que hacer. No podemos construir un edificio con X metro y ahora queremos meter ahí una serie de ciclos formativos y exigen unas medidas de seguridad, que es lo que le pasa ahora mismo al edificio de la pólvora, que no cumple con las medidas de seguridad necesarias. Por eso Bombero no ha hecho el informe favorable para esos ciclos. Entonces, hay que contar, en este caso, con la Junta de Andalucía. Mira, necesitamos… Bueno, con la Junta de Andalucía y con las empresas. Es decir, vamos, necesitamos estos ciclos formativos y, a partir de ahí, pues mira, estos ciclos formativos necesitan esta forma. Tienen que hacerlo y formar y hacer ese edificio conforme a las necesidades que quieran. Pero pregunto, en mi desconocimiento, ¿el edificio no se puede retocar con la necesidad de que…? Sí, claro, hay que retocarlo. Exactamente. Ese edificio no lo vamos a tirar, ya que está hecho. Bueno, por eso digo. Está claro. Habrá que retocarlo, habrá que hacerle las obras que exigen bomberos para que puedan, digamos, poner esos ciclos en funcionamiento y ya está, y hacerlo. Hombre, es una pena. Es una pena, hombre. Ya que está hecho hay que utilizarlo, eso está claro. Pero, claro, hay que solventar esas carencias que tiene para que eso pueda darse. Entonces, ¿tú cómo ves el…? Yo lo tengo claro, pero quiero tu opinión. Lo difícil que es la comunicación entre ayuntamientos y otras instituciones cuando no son del mismo color. Yo no voy a hablar ahora de que aquí esté el PSOE y el PP en la Junta de Andalucía, porque lo hemos visto de la otra forma. Y siempre es la misma complicación. Quiero decir que es que, además, que te vas a decir, es constante con el Estado, porque tal, y tal, y tal. Es imposible. Quiero decir, ¿es imposible llevarse bien? Yo no lo veo imposible, Dionis. Y a ver, si queremos traernos lo mejor para San Roque… Pero lo es, Dani. Sí, bueno, es la realidad. Es la realidad, sí, sí, lleva razón. Porque lo es. Quiero decir que es que no… Ya no hablemos de San Roque. Podemos hablar de cualquier municipio. Quiero decir que cuando está el municipio de un color, si en la Junta vale, pero si es como sea el Estado ya… Y que no digo que sea ni de izquierda ni de derecha, es que es un problema real. Sí, lleva razón. Eso lleva totalmente razón. Pero también hay que poner los pies en el suelo y los alcaldes que gobiernen en San Roque tienen que saber que, si queremos lo mejor para municipio, pues a veces tenemos que ponerlo de parte del otro equipo que esté. Eso es así. Si queremos lo mejor para San Roque. Ahora, si queremos la confrontación diaria, pues entonces no conseguiremos nada para San Roque. He visto una cosa por aquí que me ha llamado la atención también, que te quería preguntar. Es la relación de puestos de trabajo. Cuéntame, el punto 6 del programa electoral. Cuéntame eso. Eso es… Vamos, el alcalde lleva anunciando que va a actualizar la RPT, que es la relación de puestos de trabajo, cerca de cuatro años. En el cual hay una partida incluso para una empresa externa, para que haga ese estudio previo para esa relación de puestos de trabajo. Y a día de hoy todavía no se ha hecho. Al igual que los convenios municipales. El acuerdo regulador de funcionarios es del 2012. Del 2012. Está claro que el Estado puso un margen económico, pero hay muchas más ayudas sociales y muchas más cosas que se pueden implementar en ese convenio. Al igual que los convenios de las empresas municipales. Bueno, vosotros ahora lo estáis sufriendo, que ni siquiera os escuchan para poder firmar ese convenio que necesitáis. Pues todo eso hay que hacerlo y ya. ¿Tú crees que las limitaciones que tiene, que todavía siguen vigentes, el tema del capítulo 1, que no se puede subir y todo eso, el lío… ¿Tú crees que ha pasado ya el momento, ha pasado el momento de quitar todas esas reglas o no? Yo creo que sí. O el techo de gasto también, por ejemplo. Yo creo que sí, porque San Roque es un ayuntamiento solvente. San Roque es un ayuntamiento…, vamos, es la envidia de casi…, no te diría de toda Andalucía, pero gran parte de Andalucía, por la solvencia económica que tiene. Y yo creo que si los funcionarios y los trabajadores municipales están contentos, el ayuntamiento iría mucho mejor. Iría mucho mejor y eso lo va a notar el ciudadano, porque está claro que los funcionarios y los trabajadores municipales son el motor de San Roque. Y con ellos y con los vecinos yo creo que podemos hacer un gran proyecto. Cuéntame el recinto ferial. El eterno recinto ferial. El que llevamos años llevándonos a la huerta del Valenciano. Pues eso hay que ponerlo ya. Hay que hacerlo ya. Bueno, los terrenos se han comprado hace poco. Sí, bueno, pero llevamos años detrás de esos terrenos. No sé por qué no se ha hecho ya. Los vecinos de los olivillos y alrededor están ya cansados de tantas ferias y aparte que se queda pequeño ese recinto. Entonces, pues eso hay que ponerlo en práctica ya. Hay que hacerlo ya, hay que hacerlo realidad y luego darle uso a ese recinto ferial, no solamente para ferias. Se pueden hacer muchas cosas. Exposiciones, se puede crear un auditorio, se puede llevarnos allí a la ciudad deportiva. Aquello es muy grande y se pueden hacer muchas cosas. Y luego al recinto antiguo, pues darle otro tipo de vida, otro tipo de cosas que no molesten a la ubicación. ¿La ubicación te parece bien? Sí, sí, no me parece mal. De hecho, yo creo que estaría bien comunicar lo que es la zona de los olivillos con aquella zona y no me parece mal la zona. Habla un poco de transporte. Transporte. Cuando digo transporte, hablo de transporte urbano. Urbano, sí, transporte. El problema que tenemos en el municipio es ese tan grande. Ahora mismo creo que son unas dos líneas las que tenemos y tenemos que implementar más las líneas. Tenemos que poner… Porque, claro, el vecino que está a la barriada de la Paz y quiere ir a otro municipio, pues tiene que esperar a lo mejor dos horas a que llegue ese autobús. Y eso queremos implementar o queremos sacar más líneas de transporte. Y luego líneas que conecten, por ejemplo, las zonas con los polígonos industriales. A las horas puntas. A las horas puntas, pues mira, yo no quiero llevarme el coche, me voy a trabajar en el autobús. Incluso a los alumnos de las zonas más alejadas, a los cuales, pues mira, a las ocho de la mañana te va a recoger un autobús y te va a llevar a cuatro vientos para que tú tengas… Porque los días de lluvia y cuando hay días malos, pues yo creo que puede ser interesante. ¿La idea es que sea un transporte público gratuito? Si el ayuntamiento se lo puede permitir, será gratuito. Es que yo creo que de la otra forma no va a salir nunca. Ya, pero si se lo puede permitir… Porque desgraciadamente, seamos honestos. O sea, lo que no tiene es ese pensamiento como otro de la ciudad, de que la gente suele coger el autobús y demás. Sí, sí. Y luego eso es deficitario para una empresa que venga a ganar dinero, no lo va a ganar nunca. Está claro, ¿no? Si se lo puede permitir el ayuntamiento, que creo que se lo puede permitir, será gratuito. Hablamos un poco ya de forma general en temas, por ejemplo, de tradiciones, cultura, juventud, deporte… ¿Cuáles son las ideas principales del programa del Partido Popular en esos campos? A ver, nosotros queremos traer turistas a San Roque, que es muy importante el turismo. Y en este sentido, nosotros queremos abrir los museos, que tienen muchos museos. Por ejemplo, el Museo Taurino se está muriendo. El Museo Taurino no se cierra. Está cerrado a no ser que se concerte una visita. Yo hoy, por ejemplo, esta mañana no podía ver el Museo Taurino o esta tarde, sino hago una cita concertada. Los museos tienen que estar abiertos mañana tarde. Y sobre todo los fines de semana, para todo este turista que nos visite, que nos vienen muchos turistas ahí a la zona de Soto Grande, del Valle de Guadiaro, pues hacerles ese tour por los museos de San Roque, que tenemos un patrimonio muy importante, y que conozcan lo verdaderamente que es San Roque. San Roque no es solamente la vela, el golf y el polo. O sea, que San Roque tiene mucho más. Y todo eso queremos enseñárselo a los turistas. En deporte, deporte va bastante bien en San Roque, pero también hay zonas, por ejemplo, la zona de Pueblo Nuevo. Hace poco se declaró casi en ruina el polideportivo que está allí. Y pues esas cosas hay que arreglarlas, hay que implementar. San Enrique no tiene zonas para poder hacer deporte en las personas, un polideportivo, unas zonas de pista de pádel, por ejemplo. Pues todo eso hay que implementarlo y sacarlo. ¿En temas de juventud? En temas de juventud, pues a la juventud hay que hacer la partícipe del ayuntamiento. La juventud tiene que tener claro que el ayuntamiento está para ayudarlos, para intentar formarlos en su futuro, porque tenemos que ayudarlos a formarse en su futuro y darle esas nociones para que ellos puedan desarrollarse como personas. Y había otra cosa más, temas de tradiciones, fiestas y demás. Las tradiciones y fiestas. Nosotros, mira, nos hemos reunido con diversos colectivos. Uno de ellos, por ejemplo, el Consejo de Hermandad y Cofradía, que nosotros sabemos lo importante que es la Semana Santa aquí en San Roque. Y yo creo que deberíamos de tener una exposición permanente del arte sacro para que todos los que nos visiten puedan ver todo el patrimonio que tiene San Roque. Uy, eso lo lleva otro candidato también, ¿eh? Sí. Bueno, pues hemos coincidido. Y mira que no ha hablado con nadie, ¿eh? No hemos coincidido. Me está sonando ahora, sí, sí. Pero seguramente las mismas reuniones nos lo han transmitido. Claro. Exactamente. Entonces, pues eso, hay que hacer eso para que los visitantes, incluso los sanroqueños y demás puedan disfrutar de todo ese patrimonio. Hablamos un poco del plan estratégico de limpieza. ¿Qué se puede hacer más para mantener más limpia o qué pensamiento tenéis vosotros en ese sentido? Lo primero que queremos hacer es crear la policía de medio ambiente. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque es verdad que hay muchas personas, muchos ciudadanos, que eso no lo entenderé nunca, le abren la puerta a su perrito y dejan que el perrito haga sus necesidades por donde pille. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, sé que serán medidas duras, pero para que tengamos un municipio limpio, a veces hay que tomar decisiones duras e importantes. Y, en este caso, la policía de medio ambiente va a jugar un papel muy importante para que se cumplan las ordenanzas y, en ese sentido, pues vamos a apostar por ello. ¿Las ordenanzas están caducas? Las ordenanzas algunas son hasta de 2001. O sea, hay que actualizarlas a la ley actual y, sobre todo, la ley de limpieza, la de fachadas, la de mercados… Toda esa ordenanza hay que actualizarla y ponerla en valor. Cuando dices tú que hay que tomar decisiones muchas veces, obviamente está claro, pero, claro, también es verdad que no podemos tener un policía detrás de cada uno que saca al perrito, que es que hay veces que te encuentras algunos que sacan el perrito y, como no esté mirando a nadie, es que si se hace la caquita al perrito es que ni la recoge. Ahí se queda, sí, sí. Es algo que te diga, un poco lo que te decía antes, que también la gente tiene que tener un poquito más… no sé, bueno, en fin. Sí, bueno, pero tú sabes, aquí cada uno… Yo siempre me pongo al primero, porque también tenemos que poner un poco de nuestra parte. Efectivamente, pero a ver, nosotros empezaremos… Que una pena que tengamos que multar. Sí, pero hasta que vamos a meternos todos, hasta que a nosotros no nos toquen el bolsillo, no aprendemos. Sí, exacto. Eso es así, porque… Hasta que no nos toquen el bolsillo, yo por muchas cosas que te diga Dionis, al favor, el perrito, te lo digo cuatro veces, al favor, el perrito, pero hasta que a ti no te coja y te denuncie, porque es así. Yo lo he vivido cuando aquí en San Roque los ciclomotores no llevaban casco, hasta que no se han retirado los ciclometores, no se ha puesto denuncia, la gente no se ha concienciado de que hay que llevar el casco de seguridad puesto. O sea que, pues, con estas cosas habrá que hacerlo exactamente igual. Y que vaya por delante, que la mayoría de la gente recoge las cabellitas, aparca bien, lleva el casco, no sé cuánto, pero luego hay cuatro que desgraciadamente no lo hacen. Bueno, pues esos cuatro, pues habla que… reeducarlo, como es que dice. Bueno, ya quiero… vamos a entrar, no sé si se queda alguna cosa que quieras que entremos, o te hago las últimas preguntas porque ya llevamos 30 minutos. ¿Hay alguna cosa? Yo te voy a dar un tiempo luego para que tú puedas dirigirte a los… No, en tema de programa simplemente eso, que en nuestro programa tenemos varios puntos que son básicos para todo el núcleo de San Roque, pero aparte pues tenemos cosas localizadas en diferentes barriadas, como queremos hacer también la ampliación del puerto deportivo de la bahía, queremos poner ya en valor e iniciar por una vez por todas el centro de tecnificación de golf de La Cañada, que llevamos años esperando y todavía no se ha hecho. Tenemos un proyecto grande en el cual tenemos que contar con los vecinos y los comerciantes, que es el bulevar que queremos hacer en Sierra Bermeja, en la zona comercial aquella, con un aparcamiento subterráneo. Queremos hacer en la zona de la estación una piscina municipal, queremos poner un centro de tecnificación de mountain bike, que tantos años llevan pidiendo, un campo de tiro con foso de caza y foso olímpico. Perdona, ¿la piscina sería cubierta o descubierta? Bueno, una piscina municipal, como tienen en muchos sitios. Una piscina municipal no cubierta, sino al aire libre, para la época de verano y todas esas cosas es lo que queremos hacer. Hay muchas más que se me olvidarán, seguro. De todas formas, la gente puede echar un ojo al programa electoral, tanto en otra página web, las redes sociales. Imagino que sea esta acción de buzones, esta acción de lo habitual. Bueno, ya para ir terminando, Dani, hablan un poco del resto de candidatos. ¿Cómo ves el resto de candidatos de las distintas formaciones que se presentan? O sea, que soy siete formaciones, al final, uno menos que hace cuatro años, pero bueno, siete formaciones para un pueblo de 30.000 habitantes. Yo no voy a hablar mal de ninguno. No. A todos los conozco y no voy a hablar mal de ninguno. Yo no estoy viviendo de eso, aunque el otro día también se hablaba de otra, a Maite, creo que fue la última que estuvo con ahí. Simplemente que me hables de ellos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen ellos? No tiene que ser ni malo ni bueno. O me lo puedes definir si quieres. Bien, no me parece ninguno malo. Vamos, a todos los conozco. Me une a todos una amistad grande, pero está claro que el mejor candidato y la mejor opción es el Partido Popular en San Roque. Eso que no le cabe a dudas. Pues te voy a dar un minutito. Esa es tu cámara, Dani, para que te dirijas, puedas pedir voto a todos los que hay en este espacio. Bueno, pues nada, quiero deciros que estamos muy ilusionados con el proyecto que tenemos, que tenemos un equipo fuerte, que tenemos un equipo muy consolidado y queremos hacer de un San Roque mucho mejor. Y para ello necesitamos vuestra ayuda, necesitamos que nos votéis y nada, esperemos que en los próximos años podamos desarrollar el proyecto que tenemos. Oye, ¿qué esperas a partir de las nueve y media, diez de la noche, el día veintiocho? ¿Qué esperas que suceda? Ser alcalde de San Roque. Eso es lo que espero. Gracias, Dani. Gracias a vosotros. Gracias por venir. Era nuestro penúltimo invitado. Nos quedará uno más, que lo tendrán ustedes mañana y con eso terminará la ronda que hemos realizado desde la Televisión Municipal de San Roque, además de los programas de publicidad electoral que también ha puesto esta casa a disposición de las distintas formaciones para dar a conocer sus programas electorales y a sus candidatos. Volvemos mañana. ¡Gracias por ver el video!